Si no os da vergüenza Por ser como sois Por nacer Como por nacer Policía Policía Déjalo Que es su teléfono Déjalo 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 Miserable ¿Ya la has grabado? ¿Ya la has grabado? ¿Ya la has grabado este hombre? ¿Ya la has grabado este hombre? ¡Provocadores! Mira, la mascarilla ¡Provocadores! Baja la policía ¡Pues, pues! ¡Apúrate!